Jamás te entreprenda mi llan de tu proceder Porque mi cariño me da solo para ti Según no te han ofrecido un dinero por tu amor Ya tú lo sabes, negrita, eso no durará Esas tus ingratitudes me hacen sufrir Después de quererme tanto piensas olvidar El lujo y el dinero tienen gran poder Perdiarte en la conciencia, la fe y el corazón En tu conciencia lo sabes cuanto en mi querer Orgullosa te retindas sin comprender la razón La belleza de tu juventud pronto se acabará Y recordarás llorando del hombre que te adoró Volverás, dirás, dirás, volveré, ya no volveré nunca más Por tu mal querer, por tu mal amar, ya no volveré nunca más No, no, no volveré nunca más No, no volveré nunca más Gracias por ver el video.